Yo también me impulsé a mí mismo a hacer algo y siempre me atreví a hacer algo. Y eso es lo que quiero inculcar en la gente que me escucha y en los jóvenes, que ser un guacho atrevido es atreverse a hacer lo que... ¿Cómo estás soñando? Siento que hice una descarga, siento que lo tiré ahí. Todos lo escucharon, todos sabían qué era, pero tenía que plasmarse en vivo. Soñaba con ser rapero, soñaba con ganar batallas de freestyle, soñaba con ser 50 Cent, con ser Eminem, con ser Daddy Yankee. Y es el cierre de Trueno Niño y el comienzo de un trueno nuevo. Un tema para empezar el show, lo hice para empezar un show, fue de 2019. Nos juntamos con Tayel y le dije, nuestro show está re piola, pero necesitamos un tema para entrar, necesitamos un tema para que la gente sienta el peso de lo que estamos representando. Es familiar de Cucumelo también, tienen como esa energía un poco oscura, pero adrenalínica, viste, como... Y acompañada de una letra también, del barrio y de lo que abarca el trueno de una 4. Ya le pongo a un amigo, no me pruebes, 2, 0, 9, si no pones con futura como deben, solo que me pare, si puede, ya, le pones en el show, porque me mandan. Hey yo, manín, ahora yo tengo un par de pesas que me echamos, un par de magas que me apalo, un par de guachas que me amo, un par de bobos que me tiran. A mí chulas los problemas, se reservan en la cara, no te comas esas peli que son todas una mentira. Ya no canto saliva, todo, todo suena, todo suena allí, dieta arriba, hon, cinture no toca la boca, activa, se quema el también quejo si tengo guindicomida. Veo tus gritos, ya no me den mano, los guachines estaban haciendo rap, tus guachines son un grupo de whatsapp, haces el turro, llama, corre acá en la suave. Salto por la base y los esquivo, cuatro pájaros, dos tiros, me olvido. Soy tu cuacho bueno, hasta que jode conmigo, pica la calle por detectivo, sonando atrepidos. Entra loco, pánico, papel de operativo, se eleve en la cara que es un gil arrepentido, caminando la mano, porque hay partido. Dice que se muere si me meto caer en vivo, problemas de negocios, de intereses, de imperativo, me amamos pipa mía, tengo ropa en mi pechito. Decirle que me pare, si puede, ya le puse mi tropa, que puede verlo. 019, se me pone con futuro, debe. Decirle que me pare, si puede, que ya le puse mi tropa, que puede verlo. 019, se me pone con futuro, como debe. 2, 019, se me pone con futuro, debe. Decirle que me pare, si puede, que ya le puse mi tropa, que puede ver. 019, se me pone con futuro, como debe, boy. You know that shit, man. Oh, oh, yo, hey. Paseo a los dos y enrolando unas flores, voy con los mayores y menores de edad. Llegamos, quemamos, comemos, cantamos, nos vamos del party, así como si nada. No es de verdad, solo disparan en el GTA. Te sentís armado con temas que hago. Si nadie lo juna, toquen para allá. Mantengo mi estilo agarrado, pero se me va, pero se me va, oh. Yeah, un punto aparte en la sociedad. Un guachin santo, ma, ahora no tanto, ma. Año 2007, tu click, campaña, leión, como una cuadra, ma. Perdido por tanto flash, dormido por tanto hard, dolido. Contando cash, yeah, yeah, yeah. Piensan que no me la aguanto, ah. Tengo a su guachato dando, ah. A mí me respetan por mi humildad. Mejor hablar poco que hablar de más. Empresario con corbata, conmigo, 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 no. Quiero esa shorty conmigo, así ya no contigo con mi dolor. Fresco, menta. Mi cara va en cámara lenta, ya el que la vive no la cuenta. Yo siempre ando con la cabeza al revés por la money. Son cuatro toys sin story. Ambos que dicen el barrio por la money. No suck. Sorry. Nueva motherfucking shit is coming. No te vamos a hacer nada, don't worry. Tanto humo que se incende al lobby. Tantos palos que llamaron a la poli. Yeah. Otra vez estoy armando y no me dicen Diego. La boca está prendida a fuego. A mí me crió el peligro, no le tengo miedo. Si este año no me pego, nos vemos. Como el visa sabe mucho más de eso. Como el visa, como el visa. Avisa, avisa de todos de mis versos. Se ando con los brodis. Con los mayores, menores, detalles. Llegamos, quemamos, comemos, cantamos, nos vamos del party. Así como si nada, tú. No es de verdad. Solo disparan en el GTA. Te sentís salvado con temas que hago. Toca para allá, toca para allá. Mamá, mantengo mi estilo agarrado. Pero se me va, pero se me va. Yeah. Un punto aparte en la sociedad. Un huachizanto, ma. Ahora no tanto, ma. Año 2007, tu clica en pañales, yo como una cuatro, ma. Pisa y trueno, ja. Y así de no está el visa bueno. Papi, si tú pisas vuelo, ja. Yeah. Ja. Ja. Nos vemos. It's a rap. Hasta luego. Te reúno en la casa, hermano. Del barrio de la boca, papay. Ah. Hace rato no nos vemos. Por el barrio dicen que andaba muerta de celo. Saben modo avión a punto de subirme un vuelo. Pero yo que sé, ahora se me mueve todo el suelo. Flecheando colores, cucú. Cucumelo. 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 En modo avión a punto de subirme un vuelo Pero yo que si ahora se me mueve todo el suelo Rechando colores Bueno saco un tema y toda tu ganga estás de duelo Volé a robar jarabe y las pastillas al abuelo Ese cuckoo me lo dio papillo y me entero Vos caminas con miedo en el cuckoo Cuckoo Debes ser determinado ahora hermano Me comí un cuckoo, me mueve su culito Lento, suculento, prendo tres púrpul Ahogado se escucha club, clubito de fútbol Sueno en el club, me siento snoof, me siento snoof Tengo a la guacha buscándome en cuckoo Una trepido cuestión de actitud Fuck that Atrevido nace de un niño, de Mateo Niño Que se puso nombre Trueno Niño cuando era chico Y soñaba con ser rapero, soñaba con ganar batalla de freestyle El disco también Atrevido es un poco eso ¿No viste ese? Mi barrio, mis ideales, mi familia, mi ñeris Sabía que quería hacer un feat con alemán por ejemplo Y sabía que quería que sea bien rapero Quería que sea el tema más rapero del disco Y GPS, cuando encontré el beat Fui juntando cosas que estaba escribiendo Y cosas que me iban pasando Y se formó De cosas que se pensaban sobre mí De cosas que yo quería que no se digan más Fue como una descarga GPS Es un tema potente Después Nelly fue uno de los últimos temas del disco que hice Si más no recuerdo Cuando empecé a hacer el disco Fue como que dejé Dejé de salir con los pibes a los boliches Dejé de Y quería como revivir ese recuerdo que tenía De salir y que nadie me conozca Y qué sé yo Y es un redetón que se nota que es de calle Es una descarga igual que GPS En eso son parecidos Pero Ring 2 nace de una crisis siempre Los reis nacen de algún momento en el que Estoy muy mal y necesito escribir Y necesito volcar todo eso en un papel Es el tema que más Mateo está presente en la letra Que en todo Terreno en el área, boy Del barrio La Boca, papá Solo para toda la gente de México, hermano Másimo respeto, papá Real hip hop Caminando por el barrio soy mi GPS Todos los guachos atrevidos antes de los 10 Silencionemos Silencionemos Estoy caminando por el gero suavecito Fiquete calentito El motherfucking guacho más atrevidos del distrito La radio más la chupan y no la necesito Si me los pulo en un freestyle ni pensar en algo escrito Gente luce sin sirenas, suenan gritos Yo pego y pala chico, pala chico, pala chico Olor azul y oro, mi colores favorito Oye, todo el barrio sabe quién es el turo favorito Ya te la es el freestyle Oh, no hables cosas que no saben Como una 4 y home, bro, mafia ¿Quieren que firme el contrato? No, bro, gracias Esos chetas ahora están pidiendo paz y amor Pero córrenlos, hacemos hasta el gimnasio Y aunque a la masa quieran Yo no soy un Justin Bieber Perdón, pero las calles de mi barrio me lo impiden Si son tan durros que se callen Ni que diréan que para ver películas Voy con sus guachas y en un liga Liga master, mami chula lo que soy En la boca soy Eminem, en Detroit Me dice que soy muy lindo para el barrio Donde estáis Pero así nacen la mierda Entonces, ¿a dónde mierda voy, va? Llegaron tarde Le pongo whatsapp, whatsapp Como te vuelo a bailar Desde que era chiquito Ya que con alema para contarle Que todo el panorama Fumando la nave con mi Mielis Quiero estar pegado como Nelly Y tanto igual de limpio que mi tenis Oh, wow, oh, wow, yeah Fumando la nave con mi Mielis Y quiero estar pegado como Nelly Y tanto igual de limpio que mi tenis Cammy, cammy, caminando por el barrio Soy mi GPS Escribimos el cuento, no me lo cuentes Todos los choros atrevidos antes de los 10 Si les sonemos, si les sonemos ¿Qué, qué, qué, qué? Me conocen por hazlo ¿Por qué? Rollo arriba del Tesla ¿Y el qué? Tiro rimas que aplastan Aquí te encuentran en el Insta Mejor dile a tu bitch Si al DM no insista No insista Es tiempo de conquista Reinamos en el club y en la pista Es mío el tesoro y la isla Un pirata del barrio artista Tengo un estilo que no se han dejado cosas Hablando que yo no sé quiénes Recomiendo que vaya a la psiquiatra Les cuente cómo nos tromé A aquellos inventen la vida De cómo se hace el R.A.P. Y si vengo con el trueno muy caro Seguro que ya los troné Llegaron tarde Le pongo guasa guasa Como tengo en la bayarde Desde que era chiquito Ya estaba pensando en grande Ya quedé con alemán Para contarles Que todo el panorama Se chinga su puta madre Fumando la nave con mi Nelly Quiero estar pegado como Nelly Ando igual de limpio que mi tenis Oh wow, oh wow Fumando la nave con mi Nelly Quiero estar pegado como Nelly Ando igual de limpio que mi tenis Cami 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 caminando por el barrio Soy mi GPS Nosotros escribimos el cuento Y no nos lo conté Antes de los 10 Silencionemos por la boca muere el pez Caminando por el barrio Soy mi GPS Nosotros escribimos el cuento Y no nos lo conté Todos los chorros atrepidos Antes de los 10 Silencionemos 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 Fuck that Jaja Para toda la gente que le gusta muere el culo un poquitito Ja Yeah Oh Yo salgo con mi Nelly y tamo yendo pa'l club mami chula Lo parco en cuatro en mi comuna Oh Mi Nelly dicen Cuando Cuando Como Aunque tenga mi turro en la boca siempre Ando Ando Solo Solo Yo creo que Argentina esta pidiendo perreo Daniel Esto se puso feo Andro Beat Como anillo al teo Pum, pum, pum Micro tiroteo Feo Ja 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 Mami yo entro al club Con mi Nelly y con mi Rocho como vos quieras llamarlo Como vos quieras llamarlo Mami yo entro al club pa' tirarme un par de pasos pa' fumar y pa' hacer bargo Lo que yo voy a darte con los pon Vos tenes tu pling lo que yo tengo aplón Vos quieras tu enil porque bailas bien cabrón Porque la mente esas son baterías como el Dego No hay tu novio mamahuevo yo con un disco me pego Me conocen como un santo pero igual me tienes miedo Un beat de reggaeton igual te lo rapeo Mami yo no pistoleo fuma K47 Uy te frontea con pistolas de juguete A mi se atrevido te machacan en piquete Salgo a tocar antes de las 7 y me siento Julio Bordeaux Mi Margarita ¿Quién es? El Trenopay y que llegue el fucking campeón argentina del freestyle Y sabe que no la cosifico Y que soy el vocero del quiero como Vico Mi Nelly dice ¿Cuándo? ¿Cómo? Aunque tenga mi turro en la boca siempre Ando Solo Yo creo que Argentina esta pidiendo perreo ¿Qué onda? Esto se puso feo Yo entro al beat Como Aníbal Teo Pum 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 Micro tiroteo ¿Quieres saber cómo soy? Te doy una pista Todo lo contrario a lo que pide por el Insta Te fumando cheese Soja chispeando chispa Se quedan en freeze con un freestyle Nunca se moco la Tommy Negro Daniel Lista Pa' arriba va bajo corte cricket hey Tu rap vamos a darle un bella queo que se pique yo Soy el boletero porque te cortan dos tickets yo Si que soy un gallo todas tus gangas son dos chicken Ja ja Mami si quieres que te lo explique yo te la clavo a los pibes A mi me hice con ti pibes Ja ja Mami decile a tu novio que subique que si vos falleas Selena Yo puedo ser tu de wicked man Llegaron los rompes discotecas que no tenían pan Ya era Yo pongo la boca por todo el planeta Las datios me la chupan y yo soy no la sheka Eso no la sheka Eso no la sheka Yo saco con mi Nelly y estamos yendo pa' club mami chola Los partos en cuatro en mi comuna Eh Mi Nelly dicen Cuando Cuando Como Aunque tenga mi turco en la boca siempre Ando Ando Solo Yo creo que Argentina esta pidiendo perreo Que onda Nelly Esto se puso feo Yo el WP Como anillo al dedo Pum 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 Micro tiroteo Eo 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 Prrrra Y Justo Y Y Y Y Y Hoy vas a conocerme por dentro Aunque no vas a sentir lo que siento Aunque no me vas a creer si te cuento Quiero amarte pero no tengo tiempo Ya aprendí todo y solo me queda talento Si no me conoces me presento Solo yo me conozco al cien por ciento Tengo más problemas que pensamientos Corazón blando pero más frío que el viento Ni siquiera sé quién soy pero tengo Entre ti te gira fama, eventos Todo bien es sencillo, merezco Pero le dije a mi vieja que no vamos si te quiero Por eso me estoy rompiendo el lomo, por esto Por tanto caliente por fuera fresco Cuando no me buscan desaparezco Mayor es esto, yo me he puesto Aunque no tengas te presto Soy perfil, bajo y modesto Aunque muchos abren merda como si me conocieran Porque no saben que nadie es perfecto Yo ni siquiera lo intento No me siguen tus palabras de aliento Solo quiero vivir lento Tengo momentos sin ver al resto Siempre y honesto Le espanto la copra, vindo por mi viejo Mi único maestro No soy muy demostrativo Así que valoras y me muestro Si estabas apuntando atrás de mi espalda Entonces let's go Si estabas lista para hablar de mi Que sea en mi cara, que en una de esas te entiendo Si me sacaste todo lo que te di Quédate en mi cora, que un muerto va a seguir latiendo Si estabas lista para hablar de mi Que sea en mi cara, que en una de esas te entiendo Si me sacaste todo lo que te di Quédate en mi cora No, no, no miento Soy yo, lo siento No hay tiempo para lo malo Estoy viendo a mi hermano creciendo contento Ya no hay lamentos De nada si te represento Yo solo canto mi vida No busco salida Ya estoy en el centro Yo solo quiero vivir el momento A veces me pierdo Pero otra me encuentro Dueno cantando Mateo escribiendo La fama me llama Pero no la atiendo Tengo mi estilo marcado de acento No sé a dónde Pero sé que estoy yendo Buscas el futuro Tú estás viendo Vine pa' quedarme Y ya estoy adentro Dejo mi vida en cada renglón Aunque no esté lloviendo Sueño con millones en el cajón A punto y acierto Me llamo y escucho Que usted está dando No hay mono y te cuelgo Si fuera por mí Te daría amor Pero no te entiendo Yo te digo que voy a ser rico Porque lo presiento Ya por mí dice A mi pena A mi esfuerzo A mi noche despierto Todos me decían Que no serviría el esfuerzo Era mirar dónde estamos Y pregúntame si me arrepiento Si estabas lista Para hablar de mí Que sean mis caras Que en una de esas Te entiendo Si me sacaste Todo lo que te di My, my, ja Quédate en mi corazón Que un muerto Va a seguir latiendo Si estabas lista Para hablar de mí Yo, yo, yo Que sean mis caras Que en una de esas Te entiendo My, my, my Si me sacaste Todo lo que te di Que date la money Que sigo real No me vendo La famosa oponera, compa No voy a hacer un replay Como cualquier artista Voy a hacer la oponera El día que tenga Esa magnitud de gente Abanándome Que no a mí Imagínate un show Del TR1 acá Se cae a la mierda Background es mi tema favorito Amigo Es mi tema favorito Del disco Fuerte Lo dije Lo tenía que decir Lo dije Yo quería hacer Fity Zen Me vestí igual Que Fity Zen Escuchaba todos los días Los temas de Fity Zen Se lo planteé a todo Le dije Quiero hacer un tema Flow 50 Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Y un día trajo el beat Se me ocurrió No, 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 no De Fresco la imagen En vivo que me llevo De Fresco Eso, estar en 10 metros arriba Con Babi Ahí rapeando en el escenario Fue el primer tema Con Autotune Que hice Fresco Yo no sabía Saler el Autotune Y nos juntamos con Babi Hicimos ese tema Y también fue como Un desbloqueo Ahí como Ok Ahora entendí Como es esto Azul y Oro Es la boca Ese tema es La boca Y ni siquiera Es un tema Es un freestyle O sea Es una canción Que salió improvisada Que estaba en el estudio Tiraba, tiraba, tiraba Me lo escribía Tiraba, tiraba Me lo escribía Los que están Los que ya no están De las cosas que pasan En la boca De las cosas que Están buenas Las cosas que están malas También estar en un estadio Para 5.000 10.000 personas Vacío Es vos contra un lugar enorme Contra un eco enorme Contra una inmensidad Y estando yo solo Sin mi mejor amigo Haciéndome los coros Sin mi padre Sin mi DJ Ahí Yo no estoy Próximo Y los clicos Están en la calle Hermano Dice 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 Like B.I.G.G., la vida G.G. Siempre con el micrófono cargado Forreo como el fucking 50 Cent Llega a trono y susturrazo para romper el club Pa' que encojamos siempre Hay de ser menos amor que mi carita vende Pero ya no es culpa a mí, así tolido mi cliente Real hip, ha Yo le pongo azúcar para batir el merengue Con los duendes que hay cuando uno pierde Las luces se apagan, los planes se prenden Tengo el fono disconect Tirándome unos pasos, rompe discoteca Camin chula, please, forget Que todo el tiempo pasa, suena TikTok, TikTok Yo, tengo el fono disconect Tirándome unos pasos, rompe discoteca Camin chula, please, forget Que todo el tiempo pasa, suena TikTok, TikTok Escenario roto son my background Paris en el Beto Oma Lanzan La B.I.G. y la vida G Siempre con el micrófono cargado Escenario roto son my background Paris en el Beto Oma Downtown El B.I.G.G. la vida G.G. Siempre con el micrófono cargado Con el nido ese siguiente ya todos saben que sí Si subimos al escenario somos seis Si dice, sí, sí, yo voy por tu barrio Todos saben de mi voz Diciendo que en tu criba vi allí Pero no vi allí Yo ya pa' lo meto mano, igual le gano hype Estoy mirando los dos puentes desde el Aeroline Si venís a darme money, neri, that's all right Soy un hermano perdido Yo grabé, lo saqué, me atrepí Estoy tirando más bombas que un iraquí Do you wanna be, solo wanna be Tengo camarón en el camarón I'm a bro dad, nigga smoke dad Por Europa, bate en la boca Tengo en la vitrina un par de copas Un vibro de tirada y siempre nota Escenario roto son my background Party, cena y el to'o my downtown L.B.I.G. y la vida G Siempre con el micrófono cargado Escenario roto son my background Party, cena y el to'o my downtown L.B.I.G. y la vida G Siempre con el micrófono cargado Ese trueno padre Luz y quinta, floteta en la sangre One, one, short, vibe, glam Yo sabés a dónde estoy, ven a buscarme, bro Fuck that shit, man You know that shit, man Babito, voy a la casa, ¿o qué hermano? Uy, yo Oh shit, bro Ya hace un año no se cumple que sacamos un tema ¿Qué hice? Un año, ocho ¿Qué hice? Siempre ando fresh Siempre Cosimo es lo que me diga un rest Rest, drop, 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 I'll be 10 Get, drop Yo siempre fui por el primer pues Rest, rest Yo ando fresh Siempre ando fresco Sí, pero que diga un rest Yo rock, tamo trap I'll be 10 Drop A mí siempre fui por el primer pues Dime, 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 qué, qué Siempre ando fresco Ando suave Todo el barrio lo sabe ¿Quién es el guacho que tiene la clave? Tengo al club en una nave Mami, es imposible que me apague Siempre ando fresco Uh Eh, a todo men que crezco Guacho tú nena me cela Vendo y te abre como que quema Tengo el sentido Tengo el sentido Días de ganar el enprendo Tengo el burro Tengo el burro con pieza en el suelo Vendido en el cielo Tengo el burro El tiempo a cogerlo es un kilo de yes Siempre ando fres Cosimo es lo que me diga el rest Top, drop, 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 I'll be 10 Rapi, 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 rapi Mami siempre fui por el primer pues Yeah, pues Plum, plum, plum Pichando, 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 pichando All right Esto, esto Rapi, rapi, a mi 10 Yo, mami siempre fui Por el primer pues El uno, mi reloj In the fucking house D, D, yeah Yo era un pie G, G, tracki En modo zen, cada vez que a mi me ven Eh, eh, eh Soy un vampiro y yo te tiro ajo, no Me gusta lo que toman atajo, no Que al escenso lo rajo Me quieren joder pero estoy en mi vaina Estoy en mi vaina Shhh, ma, yo soy el king del freestyle Ya todos lo saben, mamá Cuando el trueno canta, todos bailan Oh Venimos a la calle y estamos en la linea Yeah, yeah Yo no me esfuerzo, no hago redajar Refresh, fino camino al lado Tuvo de hielo, estoy todo gelado Míralo al lado Y ahora le digo chao, 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 chao Me mienten y dicen wow, 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 wow Lo que hace con crack, qué, 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 qué. Ravito 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 ¡Diestro! ¡Denajando, llego a ter primer puesto! ¡Pues! ¡Pues! ¡Puack! 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 ¡Siempre ando fresco! ¡Puack! ¡Siempre ando fresco! ¡Siempre hago que diga el resto! ¡Puack! ¡Puack! ¡Anvidiestro! ¡Puack! 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 ¡Fucking bautos hoy en la casa, hermano! Un placer, bacho. Atrevido el disco, papá. Como un a cuatro, hermano. ¡Puack! Estaba presentando un proyecto increíble. El barrio que te maquice para el barrio. Con gente que representa como Pedrito, como Hernán, como el listo fucking Vital, hermano en la casa. Música Argentina, ok, papá. Vamos a darle some shit. Música Argentina, ok, papá. Con gritos y cales. Na na, perrito. Música Argentina, ok, papá. NA, Flugada. Boack! Seguro. Ingrid, corren por ahí 1, 2, 3 for me La boca patraca, patricio, pompeia como una guatra y su huella mami, yo sigo en la ola trayendo más mensajes que la botella La boca patraca, patricio, pompeia como una guatra y su huella mami, nací para esto, mi vida un deseo que mete una estrella azul y oro puestos pa' la música somos el brillo dentro de la oscuridad azul y oro puestos pa' la música va a ser el primero que está en el azul del mar oh, 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 pobre con flow cobrar la boca para hablar de la boca la boca soy yo, oh, oh, oh pobre con flow, oh, oh, oh no, abra la, va a hablar de la la boca soy yo, oh, 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 yeah sangre es un lioro de bronce bronce, 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 bronce oh, yeah, raise the peace me lo ponce ponce, ponce, ponce No sé, papi yo soy porque no el equipo Por no, por el lisa, por el titi, por el lucas, por el nico Más muchos brazos, así me explico, a casa me chico, chico La boca es baraca, Patricio Pompeya Como un aguatro y su huella Mami, yo sigo en la ola trayendo más mensajes que la botella La boca es baraca, Patricio Pompeya Como un aguatro y su huella Mami, nací para esto, me invito un deseo que me dé una estrella Azul y oro puestos para la música Somos el brillo dentro de la oscuridad Azul y oro puestos para la música Va a ser primero y que estaré en la última Azul y oro puestos para la música Somos el brillo dentro de la oscuridad Azul y oro puestos para la música Va a ser primero y que estaré en la última Es eso, el agente real con un sueño real Tuve un montón de amigos en mi vida Pasé por un montón de personas en mi vida Y a la gente que les abrí la puerta cuando las cosas empezaron a salir bien Fueron a la gente que estuvo cuando las cosas salieron mal Y son los pibes Y son los que sé que si mañana vuelvo a ser el mismo de hace 5 años Van a estar ahí Y somos una clica Somos una clica Y creo que eso es una de las cosas más importantes por una persona Atrevido Atrevido es el tema que más me gusta tocar en vivo Cuando sé que viene Atrevido en el show Me preparo así como mentalmente Y digo, bueno, ahora se pudre Porque cuando toco Atrevido se pudre Cuando toco Atrevido y hay gente Representa mi actitud ante las batallas de freestyle Ante la música, ante la vida, ante todo Y lo que quiero imponer también Y que los guachos lo canten en público, lo canten en vivo Que la gente se lo sienta, que se sientan atrevido Esa es la idea Esa es la idea Atrevido El fucking barrio a la boca, mi negro Atrevido, bye You know Yo, 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 yo Soy el vocero del ghetto Me voy para el estudio y no me sale mal un estribo Yo soy un guacho atrevido Por el bajo haciendo ruido Papi, ni no vivo Por el bajo haciendo ruido El barrio no quiere más tiro Si soy el vocero del ghetto Me voy para el estudio y no me sale mal un estribo Ve lo que digo Yo soy un guacho atrevido Por el bajo haciendo ruido Ni eri, ni no vivo Por el bajo haciendo ruido El barrio no quiere más Le pongo un carácter Ser de uno en el marfer Papi, yo hago caer en que salten A la parte y la parto en parte Dos mil negros mejor que el teatro Todo tu chino, no hay que darte No corteando por Alicante Vamos un instante, guacho Fuego negro y cobro en blanco Camino con el flow intacto Pai, camino con el flow intacto En la boca llegan los barcos En la boca de la boca andona los partos Muchos raperitos que se me comen la movie Sonatores de reparto Vos solo decime cuánto Y cuánto, cuánto Vos decime cuánto Si una vez me caigo Cuánto me levanto Ey, yo No son pa' tanto Toda Argentina perdo contrapando Siempre suave, nunca hablando Del barrio del tango Mamita me pego Ni pago, ni paro, ni pego Los piensos, los bravos, más cremos Si soy el docero del guero Me voy pa' letud Y no me sale mal un estribo Pa' lo que digo Yo soy un guacho atrepito Por el bajo haciendo ruido Papi y ni nos vimos Por el bajo haciendo ruido El barrio no quiere Niery, tu bloque me conoce en los ojos Tiro las guns aunque quemo roches Citrueno gana, feteja las doce Yo soy del bajo, vos no sé Todos los tíos con closer Fumate mi mierda y Oh shit La mierda que diseña palo Me muevo por kilos Me muevo por kilos Me traje tranquilo Me traje de viajes vestí Mi estilo Si no te tomes lo que está pa' dormido Tomo más piquete que Estados Unidos Lo que te da miedo Camina conmigo Ey, tu shorty me dijo Que ahora estás arrepentido Que era muy normal Muy aburrido La traga la boca Se quedó conmigo Quedó enamorada Don Gacha trevido Atrevido Canabis para mi hispanas y canapis Da la visa pa' tu sala de kiss Que soy el vocero del ghetto Me voy pa' el estudio No me sale mal un estribo Ah Ya 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 No? Ya 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 juntamos con Nicky, lo creamos en cuatro horas. Pasó todo lo que pasó con el tema, explotó por todos lados. La canción número 33 en el mundo y que era un récord y que estábamos en Estados Unidos y que estábamos acá y que estábamos allá. Más con una persona como Nicky, que es mi compañera, lograr algo así está buenísimo y lograr algo así para Argentina, más con alguien que querés, es súper importante. Y representa eso también, Mami Chula. Es el cierre atrevido y es el comienzo de lo que viene. Por eso es el último tema también. El cierre de todo eso concluye en Mami Chula. Todo el cierre atrevido concluye en Mami Chula. Nada, el freestyle es otro que en vivo ni siquiera lo canto yo. Hago así y lo canta la gente. Es el freestyle más lindo del mundo. Eso no, hasta el día de hoy me cuesta asimilarlo, que Eminem hizo un freestyle, Can Cerbero también y que estoy entre ellos. El tema sangría, ese tema siento que representa también un poco a la juventud argentina, más con alguien como vos, que es también alguien que lleva la voz de lo que es los jóvenes, la situación actual en Argentina, lo que nosotros pensamos. Mandamos un poco a la mierda a todo el mundo también, que eso está ripiola. Y es rock and roll. Cuando toquemos en vivo con gente, los quiero ver. Para mí la presentación de Atrevido es algo nuevo en Argentina. Fue algo nuevo en la época pandémica, fue algo nuevo en cuanto a escenografía, algo distinto y algo que también abre una puerta a todos los que vienen en el mismo camino. Y que también es el comienzo de algo, como el disco. Atrevido es el comienzo de muchos discos y la presentación de Atrevido es el comienzo de muchos shows. Mami, chula, si querés voy a buscarte que la cima está viniendo por mí. Mami, no me digas que no, si sola, lluvias de trueno. Mami, chula, si te vas con amor y más famoso que Lennon. Me despierto 6am en otro barrio un domingo, pero decime dónde está 2-5-6, que todos esos bobos son más de los mismos y que vos que eres un duro que te puedo basque de ti pa' sacarte de tu vida normal. Perdona a tu viejo si no habito formal, pero también le tenés que contar que por vos voy por cielo, voy por tierra y por mar porque yo soy así, me quiere a mi, dejó a su novio porque era un wannabe si no te contestabas es que estabas por Madrid, yo soy así, más llegué después me fui. Llámame cuando sientas que lo nuestro está perdido, solamente estoy pa' ti. Me jodió el corazón, pero tú no la hizo mi. Llámame cuando sientas que lo nuestro está perdido, solamente estoy pa' ti. Me jodió el corazón, ay cabrón, rotundo, la hizo mi. Mami no me digas que no, si sola chupia del trueno. Mami chula, si te vas por amor y más famoso que Lenon. Me jodió el corazón. Yo le llego. Y yo le llego. Ay cabrón, me llego. ¿Por qué me atrepo? No. 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 Soy un campeón si soy burón Si te metes en el barco y tanto con el tiburón Estoy muy lejos de casa pero cerca del millón O todos esos rappers hablan pero que carajo son Hijo de mil putas cuando escribieron la canción No sé si tienen razón, no sé si son mi son No sé si tienen voces, voces saben quienes son Yo nunca los vi, no estaban ahí Manito saben que yo lo hago así Yo soy un perro, vos sos un manaví Yo lo hago así, gano porque sí Porque tengo flow, porque tengo hit Porque tengo ni idea pa' matar un hill Pero con rimas y con skill Para darle en la face, dale de nuevo, pone al play Oh my god, haciendo todo lo que quiero dentro del game Gema ni me da replay, como digo yo, what you wanna say Soy zo' rapper, santo ninja jodiendo con el sensei No creo que juegan, estoy arriba en la vereda Oh, cuando yendo de quifera, tengo todo que agarra pega Soy el estratega, esta rima es maestra Y por eso pega, por eso mi rate defenetra Siempre estoy tranquilo, siempre estoy fresco Haciendo rap en el vinilo, me lo merezco Cuando mames buscan mi flow, desabonezco Así que solamente, ey, yo te manejo A la cultura hace unos años, por eso es que ahora quiero dejar todas las batallas Pero lo sigo haciendo porque solamente mi ego lo pido y todo a mí se agallan Mis rimas no fallan, putas, solamente me parece que vos era la banda raya Yo soy un estiburón, tengo el estímulo O que no es un estiburón Fallan todos esos raperos Se me quedan en cero Piensan que truja no se trae, pero la rompe porque piensan de nuevo Flow real es último pa' huevo Ellos sé que no soy nuevo Tienen demasiado falcho, pa' que no ser gacho Todavía no son huevo Oh, se me rompieron todas las gallinas Yo lo mando directo pa' la cocina Mi flow hoy te empata, sé que te asesina Soy el perdón, tira rima Se nace todo lo que quiera, maniga Se juro que pide hasta mi vecina Por toda la música que pongo encima Mi flow es del yo, papi, estoy hasta en China Bueno, en Japón No sé, no sé más, bro A veces no modulo, a veces oscuro Mejor de todos, pero Me doy cuenta que no Porque supero todo lo que antes ya me pasó Soy el primero en hacerla que he cazado Todo el mundo entero cuando empecé a rabiar yo Así que no me digas, guayú ¿Qué pasó? Que lo pago bien, mi negro El tren se te pasó En la última estación Mi negro yo sí tengo el don También te lo hago tranquilo porque tengo flow Y porque le dejo en la base Porque tengo todas las clases Porque tiro los mensajes Porque tú no lo haces Porque tu rap se deshace Acelera a la primera No sé en dónde estás Pero el secreto no te da una duda Estamos haciendo music Si mi flow tiene la funda Acá somos guachos de calle No te nos confundas No te nos confundas Que el atrevido está en la casa No te nos confundas Ya pasamos mil batallas Ahora somos guerrilleros Yo tengo un gozo en la terraza Quemando el mañanero No quiero que pereciéndome que haga la cosa que no quiero Si subimos al escenario y cabecea al mundo entero Toda Argentina dice día Por los únicos guachos que se atrevían A cantar en contra de la policía El gozo pone sangre y ahora yo tirando frutas Y a Dalita la sangre Otro nos gira la bebida Ganamos un par de copas Y ahora hicimos nuestra liga Resan pa' que remo Pero sobra puntería Y si queremos equivocar No está más tiempo todavía Haciendo la vida Solo encuentro el que camina Y si la quedo en la mitad Va a ser siempre con la mía No curto con los líderes Por eso aquí me ve Voy jugado de cabeza a pie Tengo un par de copas Y si lo traigo en el baño Una a la otra Limposito y te lo Y ahora que no tira Tu no te lo No no me caigo Yo tengo jefe en mi horario No acepto oferta de ningún mercenario Son mejor que en la jornada de barrio Llega pa' los guachos Yo soy mi jefe en mi horario Pa' y siempre hablo con mi nero y con mi guardia Vos tenés calle yo tengo escenario Llegamos con los guachos Llegamos con los guachos Esos que nunca nos tendieron una mano Nos tiran sobras y piden que agradezcamos Fuerte Vamos, porque se hacen los honestos Y la torta que tienen la hacen a costa del resto Te exigen paz Mientras vienen a pisarte Y la gorra corrupta nunca duda en dispararte Hay autores de la calle que llegan a todas partes Convertimos la esquina en una galería de arte Dímelo, dimelo vos Por el lado que lo mire vos somos los primeros dos Somos la cara del pueblo haciendo que corra la voz Y mejor a Pisa en Inglaterra Que vamos con micrófono por la segunda de rayos Estamos con los guachos con la ropa hecha mierda Pero cuando escripimos los políticos tiemblan Si Diego pone el centro patitudamente al gol Te guste o no te guste Somos los monocardios Bueno, buen fraco chico viene el veneno Te lo traen el huevo y todo Y ahora quieren tirar, no nos pueden parar Yo soy de barrio Yo soy mi jefe en horario Siempre ando con minero y con mi cuario Monten en calle, yo tengo escenario Llegamos con los guachos, ropa sucio, lo de cabio No me caigo, yo tengo jefe en horario No acepto falta de ningún mercenario Yo mejor que en la jornada de barrio Llegamos con los guachos, ropa sucio, lo de cabio Yo soy de barrio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.